Música Yo soy Marisa Velázquez Cárate, Maricel, como me conocen todos, estoy ocupando la rectoría de la institución en este momento y en relación al acuerdo escolar de convivencia, ¿cómo lo venimos trabajando? Bueno, en el marco de un formato que ya fue adquiriendo alrededor del año 2010, ya más o menos logramos un formato que fue consensuado y aceptado por toda la comunidad, entonces en las diferentes asambleas lo que hacemos es revisarlo, lo trabajamos como son muchos los chicos, porque son 600, de pronto juntarlos a todos es demasiado, entonces para hacer un trabajo serio o una revisión seria lo que se intenta es que con el profesor asesor en la medida de lo posible, sino con el profesor que está a cargo ese día, que le digan más el preceptor, los chicos trabajen sobre el acuerdo, lo revisen, lo lean a conciencia, propongan las sugerencias que consideren necesarias, que es preciso que se revise, con las propuestas que ellos crean convenientes, cada curso decide un delegado que va a hacer el que en la asamblea general va a llevar la voz de su grupo y recién en esa asamblea general aparecen los papás, que los papás este año por ejemplo lo hicimos, lo procuramos que se notificaran y tuvieran acceso al acuerdo escolar de convivencia a través de las netbooks con los chicos que ya las tienen, porque se cargó en el servidor el acuerdo y la idea era que en sus casas lo leyeran los papás y con un primer y segundo año que no tenían las netbooks, que pudieran llevar al menos una síntesis, porque a lo mejor era muy largo, de las cuestiones fundamentales del acuerdo, para que ya los papás no tuviesen leído por cuando venían a la asamblea. Y en la asamblea participaron representantes del personal docente, representantes administrativos, representantes del personal de maestranza, que nosotros tenemos una especie de mayordoma, que fue la que los representó, jefe de preceptores, los directivos y todos los delegados de cada curso, son 26 cursos, así que hubo un delegado por cada curso que llevó la voz. Y bueno, y allí se consensuaron, se acordaron las modificaciones que se consideraban pertinentes realizar. Desde el lugar de directivos nosotros detectamos algunas cuestiones que nos parece que es necesario profundizar. Yo creo que no llegamos al fondo de la cuestión de la convivencia, que me parece que es necesario poner un poco más en crisis el concepto de convivencia, es decir, discutir más a fondo lo que estamos entendiendo por convivencia. En relación con el CBC, una propuesta que había era disponer semanalmente de por lo menos 20 minutos de diálogo sobre temáticas que los alumnos estuviesen interesados en discutir. Porque las distintas reuniones que hemos tenido con los docentes vemos que hay temáticas que no son abordadas en las cátedras y son cuestiones sobre lo que ellos quieren hablar. Entonces, hablar sobre estas cosas que nos pasan, darnos 20 minutos diarios, analizarlas a través de que cada uno pueda decir, aportar lo que siente, lo que piensa, si quiere compartir un texto, si quiere compartir una canción, que lo pueda hacer y tratar de ir cerrando en compromisos en relación con esas temáticas. Espero que las temáticas surjan del grupo. Esa es una propuesta, pero no se ha llegado a implementar, se está trabajando a ver cómo efectivamente damos forma. Además, en CBC también se está trabajando a través de talleres que el equipo de orientación y tutoría realizaría con los... por lo menos con el primer año. Es un trabajo que ellos tienen pensado realizar con los chiquitos desde el primer año, aunque son los que sufren más la crisis del cambio de la primaria a la secundaria. Y bueno, y con el ciclo orientado quedó una propuesta de ver si podíamos concretar, de convocar chicos que quisieran ser mediadores y algunos profes que pudieran hacer el trabajo de formación de mediadores. Profesores, asesores y los preceptores son los que un poco tienen la llegada inmediata al grupo y cuando se suscitan algún conflicto ellos intervienen y cuando se reincide, o sea, siempre se apela al diálogo en primera instancia. Cuando se reincide y no se respetan los acuerdos y los compromisos, tratamos de hacer compromisos escritos, si hay reincidencia vamos pasando a convocar a papás y de ir transitando otros caminos. Sí, por eso creo que lo que falta mencionar es que en la parte de las asambleas con padres, de la cantidad de padres que tiene la institución, siempre son, creo que pocos, los que vienen a la asamblea. Tal vez puede ser por los horarios, es como que hay poca participación de parte de la asamblea. Los alumnos sí participan todos en las horas de clase y sí, lo que tal vez nos está faltando es lo que decía Maricel, acciones más concretas, digamos, a llevar día a día que se vea en la escuela, digamos, el cambio, la convivencia, más allá de lo que está escrito. Recientemente el Centro de Estudiantes se dio por aludito de que había un chico en la escuela que sufría una enfermedad que le afecta a los dos riñones y bueno, digamos, todos los chicos del Centro de Estudiantes tuvimos una reunión y pudimos debatir acerca de qué se podía realizar para ayudar a este chico y yo creo que eso es parte de la convivencia, ¿no?, de ayudar a uno de nuestros compañeros porque es como decir, bueno, estamos todos bien y de repente pasa algo así y parece que a mí como a menos, yo me preocupé mucho. Y bueno, hicimos todo lo posible para ver qué propuestas había y se definió que entre todos, digamos, una manera de ayudar entre todos era que todos pusiéramos desde nuestro lugar cierta cantidad de dinero que cada uno quisiera y así poder ayudar a este chico, a este alumno. Esa es una experiencia, creo, más que valedera para la convivencia escolar y otra cosa que a mí en particular me parece muy bien es que todos los años, todos los chicos, todo el alumnado vemos el acuerdo de convivencia y exponemos lo que nosotros pensamos que se debe modificar o tal vez no, o tal vez agregar otra cosa. Todos los años se trata de llevar a cabo una jornada de convivencia abordándola desde todas las áreas. Por ejemplo, el año pasado se hizo una jornada donde en las diferentes áreas se trabajaron con talleres, en algunos talleres los chicos impusieron los trabajos que habían realizado y hubo también talleres de juego o de experiencias. Digamos que en esta jornada no se editan clases normalmente sino que los alumnos van transitando por los diferentes talleres. También se hizo en esa oportunidad una fiesta junina desde el área de idiomas y es una manera de ver, digamos, la convivencia en otras actividades que no sea el dar clase comúnmente todos los días. ¡Gracias!